A la luna, donde ahora estoy, es el último rincón del mundo Y por la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a ofrecer Si salga el sol, hasta que vuelva la luna Yo donde ahora estoy, es el último rincón del mundo Y por la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a ofrecer Cuenta conmigo para ti, aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ti, hasta no poder respirar A tu piel, que la sirva, siempre en las filas me hallarás Conmigo tú, puedes contar en cualquier lugar Cuenta conmigo